Ah, quisiera que vuelva hasta ti, que el viento lleve el sonido a mi cantar. Ya no tienes que llorar ni nunca más pretender, mira el cielo, oh mi dulce amor. ¿Ves aquel suave brillo que va y tiñe de azul tus lágrimas? Oh, has visto al despertar la luz que emana desde el alba. Ah, quizá sea muy probable que no estés listo para lo que vendrá. Más segura estoy que el llanto, mañana seré el arco iris que te guiará. Y si te perdieras durante tu andar, ahí estaré. Te recibiré con mi canción. Sé que es incierto que un sueño se vuelve estrella, o que todos sus anhelos se puedan lograr. Más si es que aún tienes algo en que confiar, será de entre todos los astros. En el firmamento, en lo alto, el que más brillará. Dime si aún no recuerdas en tu hogar cómo se ponía el sol. Sí, solo tu felicidad, tu futuro te dejará ver. Me pregunto si es de soñar, causando hasta el dolor que hay en mi pecho. Todas estas emociones palpitan junto a mi propio corazón. Incluso sé tanto que no puedo sola contigo, yo quiero intentar superarlo. Si es algo te a tu rostro, una sonrisa traerá. Le suplicaré a Dios, volveme tu fuerza, porque te amo tanto que no pido más. Que caminaré siempre a tu lado, hacia el arco eres que nadie ha nombrado a la eternidad. Ya no tienes que llorar ni nunca más pretender, lo único que quiero es poderte proteger. Si aún tenemos un sueño en el concreto, sin dudas más que el sol te brilla, más ganas y más belleza. Siete colores, ahora te brilla, más ganas y más ganas y más ganas y más ganas.